Bienvenido a un nuevo video en How to Como, en esta ocasión te hablaré sobre cómo invertir el desplazamiento del ratón en Windows 10, personalizar tu PC, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Cuando obtenemos un nuevo computador, es común que se nos dificulten ciertas cosas, si estábamos acostumbrados a algunas configuraciones en nuestro anterior equipo, y en ocasiones suele ser un poco fastidioso no saber cómo volver a obtener esas configuraciones. Windows 10 tiene millones de funciones y secciones que también puede confundir a cualquiera que quiera encontrar el lugar donde realizar esos cambios, pero en esta ocasión, si lo que estás es buscando cómo invertir el desplazamiento de tu mouse en tu nuevo ordenador, estás en el lugar correcto, así que vamos a ello. Antes de comenzar, es importante que sepas que el procedimiento que voy a enseñarte a continuación también es útil y puedes emplearlo en caso de tener un computador con panel táctil que posee un sistema Windows 10, sin importar el hardware que tengas, y en mi caso lo explicaré usando un ordenador. Además, si quieres hacer otro tipo de modificaciones a tu ratón, en la segunda manera que te voy a explicar podrás ver algunas opciones adicionales donde puedes realizar cambios como el tamaño del puntero, el color, velocidad de clics y demás. Dicho esto, comencemos. Lo primero por hacer es abrir el menú de inicio de Windows y hacer clic en el icono de configuración. Esto hará que se abra una ventana donde vas a darle doble clic a donde dice dispositivos, y ahí buscas el apartado de mouse en la parte izquierda. Seguidamente podrás ver el apartado de velocidad del puntero, donde finalmente puedes cambiar la velocidad de desplazamiento haciendo clic sin soltarlo, y moviéndose a la izquierda para darle un desplazamiento más lento, o a la derecha para un desplazamiento más rápido. Si eso no te aparece, o por el otro lado no te funciona, la segunda manera es ir al apartado del lado que dice opciones del mouse adicionales. Te aparecerá una ventana donde tendrás que acceder a la opción de opciones de puntero en la parte superior. Ahí solo te queda igualmente mover hacia la izquierda o derecha para configurar el desplazamiento del ratón, donde por último no debes olvidarte de darle clic en aplicar, para ver los cambios instantáneamente, pero sin guardarlos, o en aceptar para que esos cambios se realicen de manera directa. Y que si no haces esto, la configuración que hagas no se guardará y tendrás que hacerlo todo de nuevo. Como ves, es bastante fácil aprender cómo invertir el desplazamiento del ratón en tu equipo Windows 10 de forma personalizada. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en HowToComo. ¡Hasta luego!